Precisamente esto fue captado en un lugar, también en el sur de Monterrey, del cual Paco Zúñiga nos tiene detalles porque fueron precisamente ladrones de un automóvil. ¿Qué fue lo que se llevaron o cómo se lo llevaron? Platícanos. ¿Qué tal José? Muy buenos días. Pues esto lo vemos todos prácticamente a diario. Y aunque siempre ha sucedido, ahora parece que sube de más, pero sobre todo es captado por las cámaras de seguridad. Esto que vemos fue afuera de un negocio ahí en Álvaro Cárdenas y Boulevard Acapulco, en la parte sur de la ciudad, en este sitio, una persona que vemos que llega a su vehículo, una camioneta en color guinda, pues de pronto es abordado por otros sujetos que llegan a bordo de un automóvil blanco, que como se aprecia aquí en el video, quienes lo amagan, aparentemente trae un arma, no se alcanza a percibir bien en el video, pero lo amenazan y pues él no tiene otra opción más que finalmente entregarle las llaves. Luego se ve ahí como pues lo corren, le dicen que se vaya y él pues ante la inseguridad o el temor seguramente de ser agredido o ser lesionado, dado que aparte había una superioridad numérica, pues opta por irse, mientras que los tipos, bueno, uno vuelve a subir otra vez al vehículo en que llegaron y los otros dos se llevan la camioneta tranquilamente sin que nada pase ahí o no llegue ni Superman o el hombre daña a defender a este pobre conductor que se quedó sin su vehículo. Pero bueno, si no llegaron ellos, mucho menos la policía, no la alcanzamos a ver por ahí. Claro que ya después se reportó, llegaron elementos policíacos del municipio de Monterrey, tomaron datos, se hizo un rastreo por la zona, pero no se logró ubicar ni siquiera el automóvil blanco cuyas placas fueron captadas por las cámaras de seguridad, lo cual puede ser una pista para que ahora le corresponda, en este caso la fiscalía, pues trabajar rápidamente y resolver este problema antes de que estos tipos sigan robando y asaltando, pues, conductores para robarles su vehículo, que es algo que seguramente ha ocurrido, posiblemente no sea la primera vez. De hecho, se han reportado algunos robos de vehículos con uno a modo superante y similar, ahí en lo que es la parte sur de Monterrey, y pues ojalá que esta pista, al detectar las placas de este vehículo blanco, que bueno, no hay que descartar que también se ha robado y no permite llegar a los ladrones, pero que al menos debe ser una pista para que los policías, ahora sí los investigadores y también los preventivos, pues, anden rastreando, buscando y en caso de localizarlo, pues, puedan actuar para atrapar a estas personas. Y sobre todo, Josué, podemos saber todas esas cámaras que han presumido los alcaldes en los últimos meses, pues, ojalá que den algún resultado y este es el momento para presumirnos que sí funcionan. Aquí, este video es de cámara de vigilancia de un negocio donde sucedió exactamente este asalto y donde también, pues, desafortunadamente crea un ambiente de inseguridad, imagínate, de preocupación a vecinos, que en una principal avenida, como es Lázaro Cárdenas en su lateral, ahí a la altura de Boulevard Acapulco, pues, suceden ese tipo de asaltos. ¿Qué pasa con la vigilancia? ¿Qué pasa con la investigación? ¿Y qué pasa, como ya lo decías tú también, con esas cámaras inteligentes, que si al ver algo como esto, pues, inmediatamente hacen una búsqueda y una investigación inmediata, a priori, para que puedan encontrar a los asaltantes? Ahí está. Ojalá y esto dé resultado. Si no, estamos hablando entonces, como ya lo decías, de un fallido operativo de seguridad que hay que decirlo con todas sus palabras. Si no se detiene esto, entonces sigue creciendo la percepción de inseguridad en Nuevo León. Paco, gracias y gracias también por compartir esas imágenes para que lo tomen en cuenta las autoridades. Ahí están hasta las placas, ahí están las características también de los asaltantes. Paco, gracias.